Un marco de referencia corresponde a un cuerpo, sistema o lugar del espacio desde el cual se puede describir la posición y el movimiento de un cuerpo. Estás en la calle en el paradero de buses y ves que un bus se aproxima. Puedes observar que este va pasando por delante de las distintas casas hasta que llega donde tú estás. Subes al bus, te sientas cerca de la ventana y este parte. Aparentemente no te mueves del asiento. Sin embargo, a través de la ventana puedes ver que las cosas y edificios de la calle cambian continuamente. Un sistema de coordenadas corresponde a un sistema numérico que se asocia al marco de referencia para describir la posición de los cuerpos. Puede ser de una, dos o tres dimensiones. El plano cartesiano corresponde a un sistema de coordenadas que permite describir la posición de puntos en el plano y con ello el movimiento de un cuerpo en dos dimensiones. Una magnitud vectorial o vector se describe por su magnitud o valor numérico asociado a una unidad de medida, dirección y sentido. En A, el móvil se desplaza sin cambiar la dirección y sentido del movimiento. Sin embargo, la magnitud de la velocidad aumenta. En B, la magnitud de la velocidad del móvil se mantiene constante y el sentido de desplazamiento se mantiene hacia adelante. Sin embargo, la dirección del vector cambia. En C, el móvil experimenta variación de magnitud y dirección de la velocidad. Las componentes de un vector corresponden a las proyecciones de éste sobre los ejes coordenados. En general es posible expresar todo vector como la suma de sus componentes. La posición de un cuerpo en un sistema de coordenadas se define por el vector posición R. La variación de la posición corresponde al vector desplazamiento delta R. La distancia recorrida corresponde al módulo del vector desplazamiento. La variación de la posición, es decir, el desplazamiento de un cuerpo en el tiempo, corresponde al vector de la velocidad.